Para ver uno de los eventos astronómicos más significativos de todos los tiempos, viajaremos a América del Sur. En el desierto de Atacama, en Chile, encontraremos la tecnología de observación espacial más avanzada. Aquí, los miembros de la Real Sociedad Astronómica pasaron seis meses observando cómo un agujero negro absorbía una estrella masiva. Por cierto, estos son los mismos científicos que demostraron que en el centro de nuestra Vía Láctea hay un agujero negro súper masivo. Y hasta le tomaron una foto. Por primera vez en la historia, este increíble fenómeno sucedió muy cerca de la Tierra. Bueno, una distancia de 215 millones de años luz se considera bastante pequeña en términos astronómicos. La luz de este suceso alcanzó nuestro planeta en septiembre de 2019 y hasta los científicos más experimentados se quedaron boquiabiertos. Imagina una estrella del tamaño de nuestro Sol, con un diámetro de casi un millón cuatrocientos mil kilómetros. Esas estrellas tienen el peso suficiente como para crear un campo gravitatorio fuerte y atraer planetas alrededor de su órbita. Ahora, coloquemos un agujero negro gigante a su lado. El agujero es completamente negro, tiene forma de disco y pesa mil millones de veces más que esta estrella. La fuerza de su campo gravitatorio es increíble. Nada puede escapar de él. Incluso los objetos que se mueven a la velocidad de la luz caerán dentro de ese abismo oscuro. Ni siquiera la luz escapa a su hambre. Una vez que una estrella ingresa al campo gravitatorio de un agujero negro está condenada. Al principio intentará resistirse a la atracción, pero sus capas externas comenzarán a estirarse hacia él. Como si se tratara de espagueti. Esto se debe a la poderosa fuerza de atracción. Si tuvieras la oportunidad de extender tu mano hacia un agujero negro, verías como tus dedos comienzan a estirarse y alargarse. Esto se debe a que la fuerza de atracción se incrementa con cada centímetro y por lo tanto es más intensa en tus dedos que en tu brazo. Por esta razón el proceso en el que un objeto se aproxima a un agujero negro se conoce como espaguetificación. Lo primero que resulta succionado por el agujero negro es la corona solar. Se trata de la capa externa de la estrella y se compone de plasma caliente. Tal vez hayas notado que este cuerpo celeste comienza a encogerse. Eso se debe a que el plasma constituye la mayor parte visible de la estrella. Una vez que el plasma caliente alcanza el agujero negro, puede que permanezca en el borde del disco y siga orbitando en torno al agujero. Pero ya no hay vuelta atrás. Las partículas de la estrella ya entraron en contacto con el horizonte de sucesos del abismo oscuro. El campo gravitatorio de un agujero negro curva la luz alrededor de sus bordes, por lo que el horizonte de sucesos se parece un poco a un croissant a los ojos de un observador. Vaya, cuántas metáforas con comida. Ya tengo hambre. Y tal vez hayas notado que hay mucho caos en este anillo. Es como si algunas partículas de luz se movieran en una dirección y otras en sentido contrario. Esto se debe al efecto espejo. Pero puedes estar seguro de algo. Tarde o temprano cualquier cosa que alcance el horizonte de sucesos será atraída hacia la singularidad, el corazón oscuro de un agujero negro. Otra ilusión aparece frente a nosotros. Las partículas de la estrella en el horizonte de sucesos se mueven más lento. Lo cierto es que los objetos supermasivos como un agujero negro curvan el espacio-tiempo a su alrededor. Y mientras más grande sea el objeto, más despacio fluirá el tiempo que lo rodea. Si colgaras un reloj junto a un agujero negro y otro en la pared de tu habitación, notarías que el segundero del primero apenas se mueve a lo largo de un día entero en la Tierra. Como observadores, nos parecerá que las partículas de luz desaceleraron su movimiento. En realidad, puede que hayan sido absorbidas hace muchísimo tiempo por el agujero negro. Ahora unas enormes corrientes de plasma rojo y caliente se lanzan al espacio, como si fueran salsa de espagueti. Una vez que el agujero negro absorbe la materia de la estrella, emite poderosos rayos de energía a una velocidad de unos 10.000 kilómetros por segundo. Esta liberación de energía es acompañada por un destello intenso. Gracias a él, los científicos tienen la posibilidad de detectar este proceso. Este fenómeno puede observarse cuando una supernova explota. En el momento en que ya no queda nada en el cuerpo de la estrella, podemos seguir viendo polvo y otras partículas en el horizonte de sucesos del agujero negro. ¿Se parece al queso parmesano que rociamos sobre el espagueti? Oye, avísame si ya hablé demasiado de comida, ¿ok? Hacia el final del proceso de espaguetificación, la mitad de la masa de la estrella ha sido arrojada al espacio exterior en forma de polvo y partículas brillantes. La otra mitad fue absorbida por el agujero negro. Los científicos dedicaron casi seis meses a observar este proceso. Pero aún más interesante sería tener la oportunidad de sumergirte en un agujero negro. Bueno, aún no podemos hacer algo así, pero sí podemos simular el proceso. Te presento a este pequeño dron, nuestro amigo de metal. Se parece a una albóndiga. No, no almorcé. En este momento se encuentra a una distancia segura del agujero negro, el equivalente a unos tres diámetros del horizonte de sucesos. Aquí los objetos pueden orbitar al agujero negro a salvo. Si te acercas un poco más, serás tragado por una infinidad oscura. Eso significa que nuestra estrella destruida podría haber sobrevivido sin problemas a esta distancia. Es más, los planetas pueden subsistir aquí. Si hubiera una fuente adecuada de luz y calor a la distancia correcta, hasta podría haber vida en un planeta como ese. Pero nuestro objetivo es la singularidad. Así que acerquemos a la albóndiga, es decir, al dron, al horizonte de sucesos. Unos minutos después, la fuerza de atracción se intensifica y el dron comienza a estirarse como espagueti. Cuando comience a girar alrededor del disco negro, sabremos que ha alcanzado el horizonte de sucesos y que ha iniciado su descenso hacia el abismo oscuro. Ahora observemos el proceso desde la perspectiva del dron. Toda la luz de las estrellas que ve se vuelve azul. Esto se conoce como corrimiento al azul de tipo gravitacional. A medida que cae al agujero negro, su campo gravitatorio atrae los fotones de luz y les da energía. Las longitudes de onda se acortan, así que los fotones rojos se vuelven azules. El dron sigue cayendo y desaparece completamente de nuestra visión. Y todo lo que el robot ve es un rayo brillante, estrecho y azul. De pronto la oscuridad total. No hay absolutamente nada aquí, ni siquiera tiempo. Aquí, el tiempo corre tan despacio que todo nuestro sistema solar podría envejecer y dejar de existir durante un minuto en un agujero negro. Pero nuestro dron vivirá hasta que se le agote la batería. Oye, nuestro amigo vuelve a ver un pequeño cúmulo de luz que se acerca cada vez más y se hace más intenso. Ahora el dron vivirá la misma caída de recién, solo que en reversa. Una vez que abandone la singularidad, el corazón del agujero negro regresará al horizonte de sucesos. La luz de las estrellas pasa gradualmente de azul al rojo. Después, el dron es expulsado al espacio exterior, tal vez a alguna galaxia lejana. Bueno, el regreso de un agujero negro es solo un escenario teórico. Algunas personas creen que los agujeros negros son una especie de agujero de gusano que puede llevarnos a lugares distantes del espacio. Pero hasta ahora, esas teorías son consideradas poco más que ficción. Detectar un agujero negro es todo un desafío. El problema es que son, bueno, negros, al igual que el espacio. No emiten luz como las estrellas, así que solo pueden ser detectados a partir de las anomalías gravitatorias. A pesar de eso, los científicos creen que existe un gran número de agujeros negros en el universo. Ellos nacen cuando una estrella masiva colapsa bajo su propio peso. Considerando la infinidad de estrellas que existen, es probable que los agujeros negros sean un fenómeno común. Los científicos creen que los agujeros negros tienen su propio tiempo de vida, y eso se debe a la radiación de Hawking. Un agujero negro pierde masa, y para seguir existiendo, tiene que absorber objetos enormes, como la estrella que acabamos de ver. Pero si el agujero negro vive en lo más profundo del espacio, tiene menos cuerpos que absorber, y lo más probable es que comience a encogerse hasta desaparecer. Tal como este plato de espagueti. Un objeto que pesa miles de millones de veces la masa de nuestro sol debe ser fácil de encontrar, ¿verdad? Pues no. Por desgracia, puede que no sea tan sencillo, como en el caso de un desaparecido... ¡agujero negro! Pero viajemos al cúmulo de galaxias Abel 2261, que alberga un agujero negro supermasivo en su centro. O al menos, ahí es donde se supone que está. El principal problema es que este gigantesco fenómeno espacial no se encuentra por ninguna parte. Los agujeros negros supermasivos son megamonstruos que se agitan lentamente en el centro de sus galaxias. Reúnen tremendas nubes de gas y polvo a su alrededor, lo que hace que se hinchen hasta alcanzar tamaños que la mente humana no puede ni empezar a imaginar. Si un agujero negro supermasivo, como el que habita en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, se acercara lo más mínimo a nuestro sistema solar, estaríamos condenados. La distancia entre esta enorme cosa y la Tierra podría ser de varias decenas de años luz y, aun así, causaría estragos en nuestro planeta. La Tierra, junto con otras cosas que componen el sistema solar, sería arrastrada hacia la órbita del agujero negro y condenada a girar a su alrededor durante toda la eternidad o más. ¿Quién sabe, verdad? Así que es bueno que esos monstruos se mantengan alejados de nosotros, por el momento. Veamos qué ha ocurrido con ese agujero negro supermasivo fugitivo de ese gigantesco cúmulo de galaxias situado a unos 2.700 millones de años de nuestro planeta. Los científicos han estado buscándolo con la ayuda del observatorio de rayos CX Chandra de la NASA y el telescopio espacial Hubble, pero hasta ahora no ha habido ningún resultado. El principal problema para encontrar un agujero negro es que es… negro. Y el espacio, lo adivinaste, también es negro. Por tanto, no hay ningún contraste que pueda ayudar a los astrónomos a detectar el agujero. Pero los científicos aún no se han rendido. Al fin y al cabo, disponen de muchas otras tecnologías para encontrar agujeros negros, grandes y pequeños en la inmensidad del espacio. Algunos de estos métodos consisten en observar las estrellas que orbitan alrededor de ellos. A veces, se trata de una débil señal de ondas gravitacionales que se produce cuando dos agujeros negros chocan. Pero la técnica más fiable consiste en observar el polvo y el gas que caen hacia su perdición. El caso es que los agujeros negros tienen una gravedad demencial. Por eso, las regiones del espacio que los rodean suelen ser un poco caóticas. El gas y el polvo son arrastrados hacia el abismo sin fondo, comprimiéndose y calentándose. En el proceso, se libera un torrente de radiación de rayos X. Por ello, los astrónomos buscan fuentes de rayos X extremadamente brillantes en el universo. Lo más probable es que se trate de los últimos estertores de gigantescos cúmulos de materia antes de desaparecer en un agujero negro. Entonces, ¿por qué los científicos no encuentran esas señales de rayos X dejadas por el agujero negro de Abel 2261? Una de las cosas más misteriosas de su desaparición es que los radiotelescopios han detectado indicios de enormes penachos de material supercaliente lanzados en algún momento de los últimos 50 millones de años. Lo más probable es que estos fueran provocados por un gran agujero negro, que hoy en día no se encuentra por ninguna parte. Así que, de momento, solo podemos hacer conjeturas. Tal vez dos agujeros negros de tamaño medio colisionaron empujando al gigante recién fusionado fuera del centro de la galaxia. Las observaciones de las estrellas de esa galaxia han mostrado un cúmulo de material denso a unos miles de años luz de su núcleo. Tal vez se trate del agujero negro fugitivo, pero, por desgracia, no hay señales de rayos X procedentes de él. O puede que el agujero siga ahí, en el lugar que le corresponde, pero está, ya sabes, durmiendo. Si no recibe un nuevo suministro de gas y polvo, no tiene nada de qué alimentarse. Como resultado, no puede liberar una avalancha de rayos X. Pero, una vez más, la respuesta, no molestar el agujero negro está durmiendo, no es muy satisfactoria. ¿Por qué no recibe su alimento espacial? ¿Qué ocurrió hace 50 millones de años? ¿Qué es esa masa de materia que se aleja a toda velocidad del centro de la galaxia? Tantas preguntas y ninguna respuesta hasta ahora. Al menos sabemos cómo son los agujeros negros. Bueno, más o menos. En realidad es la sombra del horizonte de sucesos de un agujero negro visible contra el material supercaliente brillante que cae dentro del agujero. La primera foto de un agujero negro apareció en 2019. Pero los datos para su creación se recopilaron en 2017. Un equipo internacional formado por más de 200 astrónomos tardó dos años en ensamblar la imagen. Podemos admirar este asombroso fenómeno espacial gracias a una vasta red mundial de telescopios denominada Event Horizon Telescope Collaboration o simplemente EHT. ¿Por qué ese nombre? La cuestión es que el horizonte de sucesos es un punto de no retorno en las afueras de un agujero negro. En cualquier caso, para captar la primera imagen de un agujero negro, los científicos crearon un telescopio virtual que resultó tan grande como nuestro planeta combinando la potencia de ocho potentes radiotelescopios. Pero no fue una hazaña fácil. Los investigadores apuntaron simultáneamente los telescopios en un orden planificado con la ayuda de relojes atómicos precisos ajustados en cada uno de ellos. Además, para reducir al mínimo las posibilidades de lluvia y mal tiempo, construyeron los telescopios en regiones muy secas, como el desierto de Atacama, Chile y el Polo Sur. Cada día de observación, el telescopio recoge unos 350 terabytes de datos. Eso es 10 veces la cantidad de información que se recoge cada día en el gran colisionador de Hadrones. Pero hablemos más de los agujeros negros propiamente dichos. Existen los estelares, más pequeños pero aún más peligrosos que sus compañeros supermasivos. Aparecen cuando las estrellas que se han quedado sin su alimento estelar caen dentro de sí mismas. Si una estrella era lo suficientemente grande, sigue comprimiéndose y comprimiéndose un poco más. ¡Y voilà! Nace un bebé agujero negro estelar. Pero incluso si llamo pequeño a un agujero así, sigue siendo entre 5 y varias decenas de veces más pesado que el Sol. A diferencia de sus hermanos masivos, los hipotéticos mini agujeros negros podrían ser realmente diminutos, no más grandes que un átomo. Aún así, uno solo minúsculo tendría la masa de mil todoterrenos. Una teoría afirma que podrían haberse creado toneladas de nitroagujeros negros justo después del Big Bang y del comienzo del universo. Algunos científicos incluso afirman que un par de mini agujeros negros atraviesan nuestro planeta cada día. Hay un agujero negro supermasivo en medio de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Se llama Sagitario A estrella y pesa 4,3 millones de veces más que el Sol. Y no, no vamos a ser arrastrados hacia él. Está a más de 26 mil años luz de la Tierra, demasiado lejos para influir en nuestro planeta. Por cierto, recientemente los astrónomos han descubierto que este agujero negro supermasivo podría estar… goteando. Si es cierto, probablemente significa que Sagitario A estrella no es un gigante dormido como se pensaba. Podría seguir activo. Y la fuga registrada por los científicos podría ser el hipo del agujero mientras traga nubes de gas. Quizá deberíamos hacer eructar a este bebé. Si alguna vez te encuentras cerca de un agujero negro, prepárate para que el tiempo se ralentice considerablemente. Puede que te funcione si no estás ansioso por envejecer. Eso sí, no te dejes arrastrar hacia el punto de no retorno. Otro de los peligros de estar cerca de un agujero negro es que empiece a comportarse como un enorme volcán galáctico. De vez en cuando, estos se entran en erupción. Pero en lugar de escupir lava producen enormes cantidades de energía y ocasionan enormes agujeros en el material y el gas circundantes. Hace poco, los científicos descubrieron uno de los mayores cráteres del universo. Los radiotelescopios y los telescopios de rayos X detectaron un agujero negro supermasivo que tuvo una rabieta hace muchos, muchos años. Ocurrió en un cúmulo de galaxias situado a unos 390 millones de años luz de la Tierra. En el cráter que dejó, que en realidad era un agujero perforado en el gas caliente del cúmulo, cabrían 15 galaxias de la Vía Láctea. ¡Alucinante! De acuerdo, ya me voy.